La cinta rosa es el símbolo más emblemático de esta campaña, llamado a prevenir el cáncer de mama, que en Punta Arenas contará con 2.000 mamografías gratuitas para las pacientes. Para mí, excelente, porque eso es lo que estaba esperando, una orden para la EGO. Vine ahora y me dijeron que sí, que en una semana me lo iban a hacer. Me parece súper favorable, sobre todo para la gente joven, que se informa muy poco, así que lo encuentro genial. Palpando en el sentido de las abejas del reloj. Exámenes que se pueden realizar en los 5 CESFAM y 3 SECOS de Punta Arenas. El público objetivo son las mujeres mayores de 40 años. Actualmente, en la capital regional, 500 mujeres y 3 hombres padecen la enfermedad. Consiste en colocar la glándula mamaria entre medio de dos placas, ciertas placas transparentes que la comprimen de cierta forma para poder obtener la imagen. Es una radiografía, pero de la mama. 3 de cada 4 mujeres que tienen cáncer no han tenido ningún antecedente familiar de la mamá, de la abuela, de una piba con cáncer. Por tanto, a cualquier mujer puede tener cáncer. Y lo más importante, es un cáncer que puede ser tratado aquí en Punta Arenas, totalmente gratis. Aquí lo que estamos buscando es llegar primero, prevenir. El llamado también es a realizarse las palpaciones en la zona para detectar bultos extraños. Mes Internacional de la Prevención del Cáncer de Mama, que busca evitar más víctimas por esta enfermedad.